Bueno, aquí en Loja hay una tradición que se ensaya a todos los bailarinos y siempre se repasa los domingos en Jipiro, entonces se dio la oportunidad de conocernos con los chicos y algunos chicos más también de aquí de Loja y de otros lados. Entonces se hizo un grupo de breakdance y de ahí salió el grupo de música que es Agárrate Flow de Esmeralda, Semblante Urbano. Para nosotros el breakdance es una pasión que llevamos por dentro, siempre que escuchamos una música nos ponemos a bailar, compartimos con la gente nuestra alegría, lo que nosotros sentimos. Las personas piensan que lo que nosotros hacemos es de vagos, oiga, y no es así, esto es cuestión de día a día, entrenamiento, ¿qué le puedo decir? Digo que nos sacrificamos, es mucho para lograr a cabo lo que nosotros sentimos. Nosotros para, o sea, para poder bailar breakdance tenemos que ser primeramente cuidarnos demasiado, ¿sí me entiendes? Primero es mente, después el espíritu, después ahí la salud de uno, ¿sí me entiendes? Eso tenemos que estar limpios de eso y trabajar en equipo como siempre. ¡Gracias!